¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Mira la piedra Bien, bien, ya está Buena, buena, Nacho, buena, buena Muy bien Venga, bien, bien, bien Qué puta madre, macho Joder, cojonudo, tío, cojonudo Ahí, ahí, ahí Por ahí Por dónde vas a bajar tú ahí, por ahí Yo te indico, yo te indico Pero mántate un poco más arriba Parece empinado, pero que se hace bien, mira, joder Y tienes que pasar por ahí Y luego el escalón ahí Luego el escalón se pasa bien Estaba estudiando yo el otro sitio